No se perro, una, nueve No se perro, nueve Nos quedamos, nueve Se metió el agua, alcanzó sin caba No, pero te pasa el toque, baja A la justa salimos Oye, a la justa salimos Si lo veo, si lo veo, viendo la rumba Se va a llenar acá Vamos, vamos, saliendo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Jorge, anda para atrás, huevo Acá se va a llenar, Jorge Acá se va a llenar, Jorge Sele su carro Ya no, hay que ir allá Ahí queda, ahí queda Ahí queda Jamal Qué rico, hueco Ese es el hueco Arriba, ahí viene más Ahí ¿Qué? La miércoles Mira, eso es Métete ahí, permánate para ahí Los cilindros, los cilindros Es el cilindro allá, huevo Cúrate Jala, jala Cuidado, va, cuidado que viene para acá Está lleno Está lleno Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, 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 p Bótalo, bótalo, bótalo Bótalo, bótalo, bótalo Y ahí no vamos más Voltealo para arriba, p Sárate del otro Cuidado Voy, voy, voy ¡Sí, chancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Agárrala, agárralo! Conchi, cochi, cochi ¡Ven, corre, carajo sal de ahí, ven! Es mi chancho Ayúdenle al chancho Ayúdenle al chancho Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, grita Vamos a sacar ese chancho, hay que sacarlo Pura, pura, se lo lleva, se lo lleva Pues ahí sale ahorita el pobre animalito No, de bien, sale el lazo, ¿dónde está la soga? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se muere, pobrecito el chancho ¿Dónde hay soga, no hay soga? Está subiendo, está subiendo el agua No tengo Se lo llevó ya Está aumentando acá, ahorita se rompe acá, güey Está aumentando, ahorita se rompe acá Y nos jala en mancha Ahí están, acá viene, la soga Ahí está, acá hay otro Ahí está reventando Ahí viene otro hueco, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya no ganó, ya Acá estoy viendo esta vaina ahí Acá también está la mierda ahí Carajo Miércoles ¿Qué tal, huayco? ¿Y el chancho? Oye, mi chancho se lo lleva Ya no, ya Ya no, ya no, ya no